Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Les pido un segundito, lo que pasa es que en Facebook cambiaron, cambió muchísimo la cosa y no he podido transmitir. Un segundito, por favor, yo intento porque no sé qué pasó. Vamos a ver. No me deja. No me deja. No me deja. Regálenme cinco minutos. Sí, por favor, mientras yo... A ver si puedo acceder a la versión anterior. No sé qué le pasó a esto. No sé por qué cambian las cosas y dejenlo que funciona. Dios mío. Premercado semanal, revisión específica de activos. Vamos a ver. No me deja. No me quiere dejar. Dios. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. No, muchachos. No me dejó hacer el en vivo en Facebook. Esperando el video en vivo. ¿Quién está conectado acá en GoToWebinar? Buenas noches. No sé por qué esto se cambió completamente. ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo vas? Un segundito, es que no sé. No sé por qué. Hoy actualicé la versión de Facebook que decía que tocaba actualizarla y fue peor. Bien, súper. Bueno, pues por acá tratando de que me siga el envío de Facebook. Pero, pues no sé, no sé, no sé, no sé por qué. La versión nueva está muy complicada. No, no me carga la versión anterior. Creo que también veo por qué esto dice mi OBS. Ay Dios. Vamos a ver si podemos. Si no, pues empezamos por acá. ¿Listo? No. Empezar. Adiós. Ya tengo todo supuestamente, pero bueno. No, no está funcionando en Facebook. Publicación de TICMIL español. Premercado semanal. Revisión de activos. Revisión de activos financieros. Pero no me deja transmitirla. Un segundo vuelvo a darle a ver. Si tal vez carga. Y si ya no me sirve después de esta opción. Ya creo que sí, ahora sí, transmitir. Es que esto cambió completamente. No sé por qué cambian las cosas. Ahora no tengo ni idea cuánta gente se está conectando. No puedo ver los comentarios. No, esto está terrible. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Saludo para la audiencia de Facebook. Tuve un problema técnico. Esto cambió, lo actualizaron. Y la verdad. La verdad que. Ah, listo. Ahora sí, ya. Ya puedo verla. Es que no podía ver los comentarios. Bueno, esto ahora es completamente distinto. No sé si. Les voy a pedir un favor. Les aparece el título. Hoy tenemos un premercado semanal. Si David me colabora por acá. Qué mal. David, buenas noches. Melisa, ¿cómo estás? César, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal todo? Andrés. Ya me estaba preocupando. Pensé la verdad que no iba a poder hacerlo en Facebook. Por acá le estaba diciendo a la audiencia de GoToWebinar. Estaba muy complicado porque cambié. Esto se actualizó y ahora es completamente distinto a lo que yo conocía. Pero bueno, parece que ya. Ya pude. Menos mal. Ahora sí, entonces, bienvenidos. Por acá un saludo para Facundo. Darwin, buenas noches. ¿Cómo estás? Listo, perfecto. Premercado semanal. Le había puesto un título más largo, pero se me borró. Mateo, ya revisamos el oro. Vamos a ver. Víctor, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal todo? Bienvenidos a este webinar de hoy lunes, empezando la semana. Como ayer lo comentábamos en la revisión de activos. Seleccionamos algunos. Algunos ya se fueron, lastimosamente, sin haber dado patrón. Pero bueno, vamos a revisarlo. Hola, Sebas. Gracias por ese saludo. Dennis. Hola, Andrés. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien. Mientras entonces se van conectando los demás. Por acá también un saludo para Holman. Vamos a, como siempre, leer el aviso legal y a riesgo. No me acostumbro a esta plataforma nueva. Bueno, esta versión de hacerlos en vivo ahora. Operar con contratos por diferencia y por ex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Recordemos que la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Por acá también un saludo para Hendrix. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, mi hermano? ¿Qué tal todo? También un saludo para toda la audiencia de GoToWebinar. Sí, así es, Sebas. Se fueron. Se fueron, la verdad, sin dar patrón y eso, pues, qué lástima, ¿no? Yo por ahí le busqué un corto que la verdad no está saliendo muy bien en el australiano por la sobrecompra. Pero bueno, ahora vamos a revisar activo por activo y buscamos entonces las hipótesis. Por acá también un saludo para Javier. Listo, entonces. Vámonos entonces con euro dólar. Habíamos dicho que en el marco semanal esta cola de piso que está presentando para los que recién están llegando ayer en la revisión de activos. Dijimos que, pues, tiene una vela martillo, ¿listo? En finalización, en zona de soporte y que tiene, pues, muy buena proyección alcista. Me parece que este activo en el mediano plazo debería estar rebotando. ¿Listo? El euro dólar debería estar rebotando. Sí, Sebas, eso es verdad. El euro dólar disparó en europea, pero en americana se devolvió absolutamente todo. Eso es lo que, es que eso es lo que está haciendo el mercado. En europea los activos tienen una continuación general de su tendencia o de los movimientos que preveemos. Y en americana todo se devuelve o se pone lento. Pero bueno, finalmente a mediano plazo el activo sigue estando muy bullish. ¿Listo? Estoy en venta en dólar yen, nos dice César. Bueno, yo estaba buscando precisamente una compra, pero igual ya lo revisamos bien. ¿Listo? En el marco diario, pues, tenemos que el activo sí, tuvimos, digamos, una pequeña subida. Aquí se marca la volatilidad en esta mecha. En esta mecha alcista, pues, se puede ver cómo el activo finalmente se devuelve. Y acá en cuatro, bueno, en una hora lo vamos a ver bien. La subida en plena sesión asiática. Y esto pasó, bueno, en europea, perdón. Y en americana. El activo, pues, se devuelve un poco. Aquí un poco de subida, poco de especulación inicial en apertura. Sí, puede ser, Sebas. Puede ser porque es que el mercado está muy, está agresivo. La verdad es que sí está, lo que tú dices es muy cierto. Europea se desarrolló, americana se devuelve y eso está pasando con todos los activos. Y, pues, eso no es tan interesante que digamos. Pero bueno, el euro me parece que sigue siendo muy bullish. Me parece un activo muy alcista. En H4, pues, esta corrección de vela me gusta. Tal vez, yo creo que un patrón, bueno, en 15 minutos aquí hubo una gran P. Lo que pasa es que operar en esta sesión, digamos que esta P se habría podido negociar y estaría apenas entrando a la operación. Yo creo que yo esperaría un patrón en 15 minutos o en una hora. Sin embargo, el de una hora no lo veo tan, por dicho, que se vaya a formar muy rápido. Yo creo que se podría estar dando más en 15 minutos. Un patrón puede ser una nueva P. O recuerden que a mí me gusta operar esto antes de la ciática. Entonces, que siga subiendo, haga un mínimo mayor. Y en ese mínimo mayor, por encima de los picos, pues, le entramos para que el desarrollo busque y persiga la tendencia general que está marcando en el marco diario. Que, pues, es una tendencia de continuación en la falsa ruptura bajista, respetando un fuerte nivel de soporte. Hola, José. Buenas noches, no te preocupes. Bienvenido. Listo. Eso es lo que yo estoy viendo para Eurodólar. Mi hipótesis sigue siendo alcista. Tal vez en un marco como el de 15 minutos podamos encontrar una operación. Ya la miramos, Suárez. Perdón, siempre te digo por tu apellido, ¿no? Facundo. Ya la miramos. Ya la miramos. Me gusta, pero tiene algo de sobrecompra. Pero ya la revisamos. Ahora sí viene en detalle. Vámonos a la libra esterlina. La libra. Ayer dijimos que, pues, era un activo absolutamente plano. Y eso hizo en la sesión de hoy. Estuvo demasiado plano. En el marco semanal aún no se decide esta cola de techo, esta vela martillo. Digamos, estaba marcando finalización y posible inicio de caída hasta el siguiente nivel de soporte. En el marco diario está rebotando igual que el euro. Pero esta formación que está presentando, a diferencia del euro, esto sí parece un primer LH. ¿Listo? Y ese LH, pues, podría tener una continuación bajista, venir y romper y buscar, pues, unas zonas bajistas. Por este motivo no me interesa tanto. La verdad, no me interesa tanto. Pero acá nos pregunta Omar por qué no entrar en el euro ya si está rompiendo y se cumpliría con un buy stop. No, no me gusta el horario, Omar. A mí no me gusta operar a esta hora. Hay momentos, sí, tienes razón, se puede ir. No lo niego, se puede ir. Pero a mí personalmente negociar a esta hora me parece que es una sesión donde esta vela se puede convertir en una cola de techo. Y pues, claro, digamos que aquí habría un patrón, ¿listo? Que sería el payo SLH. Incluso la entrada hubiera sido algo así, con un stop dos por acá. Y ya creo que ya nos hubiera tocado la entrada. Pero, no sé, la verdad es que por la hora, yo personalmente no lo programaría. Sin embargo, sí le veo mucha proyección al sistema. Pero por la hora, me abstengo un poco de plantear la operación. Andrés, guardas la plantilla. Mira, por ejemplo, trazas en el mensual, entonces le pones plantilla, guardar plantilla y la guardas. Por ejemplo, la mía se llama plantilla Sebastián, ¿listo? Entonces la guardas y cuando la guardas, te vas al siguiente gráfico, plantilla, y acá te sale. Y ya te cargan entonces todos los soportes y resistencias que hayas puesto en el marco anterior. ¿Listo? Bueno, euro dólar, libra dólar, me parece que hay que seguir esperando un poco. El activo sigue siendo un máximo menor. Es más, pareciera bajista, sin embargo, pues no, no le hallo como, no le hallo, digamos, ni teníamos un máximo menor, ya sea en el marco de cuatro horas o en una hora para buscar un corto. Me parece que todavía no está. Me parece que es un activo que esta semana, a menos de que cambie completamente lo que está haciendo, es un activo que no me gustaría, no recomendaría operar. ¿Listo? Qué bueno, Arturo, buenas tardes. Bueno, acá buenas noches en Colombia ya. Noche, pero pues, bueno, desde donde estés. Listo. Libra, entonces no me gusta. Euro, no veo alcista. El dólar australiano, yo entré en un corto, la verdad, por el tipo de sobrecompra que tenía. No recomendé esta operación a nadie porque sencillamente es una operación rápida de buscar. Iba a buscar un 2 a 1, bueno, la verdad, casi que un 3.5 a 1 en caída. La verdad, entré con un lotaje súper pequeñito. Era una operación simplemente como por no dejar el día sin operaciones. Sin embargo, pues bueno, como se pueden dar cuenta, entró y empezó a devolverse en toda la asiática. El australiano está muy alcista, señores. Muy, muy, muy bullish. Lo único que me preocupa es que ya está sobrecomprado en una hora y ya está alcanzando un nivel de resistencia potente en el marco diario. ¿Qué me gusta del activo y qué me encantaría para comprarlo? Que si hace esto, créanme que me voy a comprarlo con el patrón que haga. Que haga un retroceso ordenado a esta zona de soporte. Eso sería el primer mínimo mayor después de breakout de línea de tendencia. Y eso es un patrón que pocas veces he visto fallar. Entonces, si el activo llegase a presentar este primer HL, o sea, que rebote un poquito y necesitamos al menos una o dos velas bajistas, posteriormente podríamos tener un activo llegando a niveles muy, pero muy alcistas. Sebas, en venta para yen, ya lo revisamos. Ya revisamos el dólar, entonces nos están preguntando por el dólar, ya lo vamos a revisar. Bueno, este activo, la verdad, yo sigo pues ahí con mi venta. La verdad, es un riesgo súper pequeñito el que estoy asumiendo, entonces no pasa nada. Simplemente era como, pues, especulando un poco con la sobrecompra, la verticalidad, y pensando en la aparición de esa corrección de mínimo mayor. Sin embargo, pues aún no ha tocado el stop loss, ¿no? Recordemos que el 3D está en desarrollo. Yo creo que este activo necesita para uno operarlo de una manera mucho más profesional, que caiga. Bien, que venga y visite esta zona, o sea, que me tocara, por ejemplo, el take profit en este corto, que es un take profit súper pequeñito, pero después de que rebote en esta zona, buscar compra sería lo ideal. Ahora, recordemos para esta semana, quería ponerles también acá en contexto del calendario económico. Mañana, pues, no tenemos casi nada de índice de precio del consumo en la noche para el dólar australiano, pero el miércoles, si tendremos a la una de la tarde, que esto se va a cubrir en un webinar, yo lo voy a hacer, la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, una de la tarde, a esa misma hora empieza el webinar. Por ahí lo pusimos en TICMIT, ¿listo? Luis, el mínimo mayor, ¿listo? El mínimo mayor, o, especialmente te lo dibujo por acá. A ver, lo que decimos, la corrección. Entonces, un activo sube, hace una corrección en precio, esto es un primer HL, higher low o mínimo mayor. Un bajo que está más arriba que el anterior, ¿listo? Es un patrón de continuación, alcista, ¿vale? Es alcista. El dólar neozelandés, si yo hubiera lanzado la operación en el dólar neozelandés, y gracias a esto no voy a volver a operar el australiano, desde que el neozelandés esté presentando un patrón. Si yo lo hubiera lanzado, hubiera hecho algo así, y miren que ya hubiera llegado al 2 a 1, porque el neozelandés está moviendo muchísimo más que el australiano. Ya lo comprobamos, ya es como la sexta vez que les digo, si uno hubiera operado el neozelandés. Bueno, ayer dijimos que ambos activos, tanto australiano como neozelandés, eran muy, pero muy alcistas. Y miren que lastimosamente, cuando abrió el mercado, no dio patrón y se fueron al alza muy, muy fuerte. Qué lástima de verdad, porque el activo, pues, ayer lo comentamos. Y bueno, yo, la verdad, el euro dólar a mí me parece muy alcista, me parece muy bullish. Está rebotando en una fuerte zona de soporte y me preocuparía, pues, el corto que tienes puesto. Yo, la verdad, mi visión del activo es muy alcista. Al igual que el neozelandés sigue siendo bullish, pero este tiene que romper el 0.60-600. Por encima del 0.60-600, me parece que podríamos encontrar un patrón. El australiano debería estar haciendo algo como lo que estamos haciendo en el neozelandés, una corrección. Este tipo de correcciones, pues, nos servirían bastante. Sí, el australiano está, bueno, es que el australiano está potente, está muy potente al alza. Donde llega a ser un patrón, pues, nada, sería el activo, yo creo que sería el mejor activo de la semana o del mes, si hace el patrón que estamos buscando, el mínimo mayor en el marco diario. Eso sería una confirmación excelente. ¿Listo? Un momentico, voy por acá para GoToWebinar. No, no hay preguntas por aquí en GoToWebinar. Sí, es verdad, Facundo. Digamos que para buscar un largo en neozelandés, vuelvo y repito, por encima del 0.60, pero realmente el que me gusta mucho más con un patrón en diario, me iría claramente con el dólar australiano. Sin embargo, pues, en neozelandés, cuando es en volatilidad, está presentando mucha mejor volatilidad. Ahora, tenemos que esperar, porque si de aquí al miércoles no se ha dado nada, recordemos que las tasas de interés, pues, pueden llegar a mover todas las hipótesis que tengamos o hagan caer el australiano. Eso sería lo que a mí me convendría mucho, porque quiero buscar ese patrón de compra. En el dólar canadiense, bueno, hay algo que me preocupa en este activo. Uno, en el marco semanal, sí es muy alcista. Sigue siendo muy alcista, porque se está ubicando por encima del fuerte soporte del 1.40, 100. Esa zona del 1.40, 100 lo impulsa al alza. Sin embargo, en el marco diario, pues, en el marco diario está haciendo, primero está, ya parece estar cayendo bastante. Si bien, sí tiene un fuerte soporte en esta zona, que lo podría estar haciendo rebotar. Si uno se va al marco de cuatro horas, tendría la formación de un hombro-cabeza-hombro, un patrón de finalización de tendencia. Hombro-cabeza-hombro. Listo. Entonces, si esto rompe línea clavicular, podría venir a caer, y pues eso me preocupa para el dólar canadiense, ese patrón de hombro-cabeza-hombro, para seguir buscando compras. Para buscar ventas, yo creo, la verdad es que está muy complicado buscar ventas. No le veo por dónde. Tería que rompiera este nivel del 1.39, 790 aproximadamente, y por debajo de esa zona tal vez habría operaciones, pero no es un activo, la verdad, que me convenza. La verdad no me termina de convencer. Listo. No me convence este dólar contra canadiense. Mi visión tal vez sería un poco bajista, pero no me gustaría. A ver, configurando entonces el marco de cuatro horas, sería tu marco referencial. Te pasas a una hora, te pasas a 15 minutos y tratas de alinearlo. Y si encuentras el patrón, lo puedes operar. La B solamente sería para ventas. En euro me gustaría encontrar un patrón en 15 minutos. Bueno, vámonos un momento acá, que me están pidiendo el canadiense contra el franco. Y ya seguimos con nuestro premercado. Listo. Canadiense franco. Vamos a poner la plantilla un momento para poder observar qué es lo que está sucediendo en el marco semanal. Bueno, es absolutamente bajista, pero tiene varias velas martillo de finalización. Colas de piso. Muy lateral en diario. H4 está extendido en velas. H1 sobrecompra excesiva. La verdad, pues es un activo que me parece alcista, pero por la sobrecompra que está presentando en una hora, el alejamiento de su media móvil simple, no buscaría una operación alcista. Bajista, pues sería con mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado, la verdad, porque sigue siendo un activo muy bullish. Simplemente podría corregir en tiempo. Listo. Sí, la verdad que en esta hora, todos los lunes las sesiones son muy lentas, ¿no? Eso ha pasado hace varias semanas. Bueno, Jen, que me estaban diciendo que lo ven corto, pues la verdad que a mí el Jen me gusta, pero para largo, señores. Incluso ya le tengo plantada por acá una compra. Freddy, Australia no está muy bullish, pero necesita corregir un poco. Totalmente, William. Muchas gracias por esa aclaración. Eso es completamente cierto. Es la manera en la que yo hago mi... Bueno, esta zona de soporte del marco semanal y esta formación de primera HL me están mostrando que el activo podría subir. Fuertemente listo. Poder buscar nuevamente los máximos. Este Jen yo lo llevo persiguiendo hace rato porque yo sé que después de que rompa esta línea de tendencia y no sea un breakout failure, como lo hizo dos veces, podría estar subiendo de manera increíble. Ahora bien. Ay, Dios. Nosotros. En el marco diario, fíjense lo siguiente. Tenemos un múltiple piso. Uno, dos, tres, cuatro. Y este sería la quinta vez que el activo podía estar rebotando. ¿Listo? Esto rebotando el activo, el dólar viene en el marco diario. Acá en el marco de cuatro horas se puede observar esto claramente. Uno, dos, tres veces. Y este máximo menor que se está presentando en cuatro horas para mí podría fallar. Como eso podría fallar y también apareció una gran vela martillo, esta cola de piso que finaliza como una completa vela de indecisión. Esto más que una vela martillo es una tocha. Incluso miren como el precio de apertura, ¿listo? El precio de cierre. Y el precio, perdón, el precio de cierre de la vela anterior. Y el precio de apertura de esta vela finaliza en el mismo nivel y aparece entonces este color verdecito que es un verde más claro. ¿Listo? Está haciendo una formación en P. Y yo le trase una entrada por acá con un stop plus por acá. ¿Listo? Buscando un 4 a 1. Incluso podría subir hasta el 4.5 a 1 en caso de que esta formación en P es en máximo menor fallo. Nos estamos basando mucho en un nivel de soporte para que rebote. Sin embargo, en el marco de cuatro horas aún no tenemos confirmación. Esto hace que la operación sea un poco más riesgosa porque no tenemos confirmación en cuatro horas. ¿Listo? Pero me parece que rompiendo esa P el activo podría ser asista. ¿Listo? ¿Por qué la programé ya? Si yo les digo que a mí me gusta programar siempre después de las 11 de la noche porque estamos analizando el par dólar contra yen. En la sesión asiática que ya abrió pues el activo podría tener un desarrollo de lo que nosotros consideramos es asista o al menos lo que yo considero. ¿Listo? Por esa simple razón ya lo programé. Si fuera otro par como euro, libra, australiano pues ya lo programaría antes de la sesión europea. Tipo 11, 12 de la noche a Colombia que es tal vez mi horario favorito para plantear ese tipo de operaciones cuando el activo se desarrolla en su sesión europea. ¿Listo? Júbert, lo puedes ver en Investing o en TradingView. Alejo, pues el petróleo. ¿Qué te digo yo? El petróleo para mí es un activo que la verdad... Miren la volatilidad del yen. Me preocupa un poco esa volatilidad porque no quiero que se me active la operación y me busque el stop loss rápido. Sin embargo, si esa vela termina como un martillo que está a punto de acabar ya en seis minutos, acaba la hora, me gustaría mucho por el tipo de continuación que podría tener. ¿Listo? Australiano, Jorge, me parece que es muy asista pero necesita una corrección. Necesita caer un poco para poder plantearle operaciones asistas. Bueno, el franco. El franco suizo, en el marco semanal, me parece que es muy asista, tiene todavía una muy buena continuación al alza. Pero en el marco diario es donde la verdad se dificulta un poco las cosas. El franco suizo, pues si bien tuvo, es verdad, tuvo un movimiento bien asista, necesitaríamos acá un patrón mínimo mayor, una formación en P que nos permita seguir planteando esa subida. ¿Listo? Aún no me la ha dado. O sea, es que está muy, muy plano. Y si yo me voy a los intradía, pues que tal vez uno diga, bueno, entonces si me voy a los intradía, pues vamos a ver qué tenemos. Sí, tenemos una tendencia asista, no tenemos sobrecompra, pero por acá una pequeña cola de techo que marcó bien esa caída. Se ve muy asista el activo, pero la verdad que es que a mí no sé, no le encuentro un patrón interesante y sobre todo que al ver la suciedad en el marco de una hora, al ver toda esta mano de volatilidad, parece que es un activo que no me gustaría estar replanteando una operación. Lo veo al alza. Pero no, no sabría cómo decirles, miren, en este punto planteamos un largo de esta forma, ¿listo? Como me gusta hacerlo, porque pues el activo está muy, pero muy lateral. Bueno, más que lateral, muy sucio. ¿Listo? Muy sucio. Por acá que me estaban pidiendo el oro. Oro, 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 oro. Listo. Bueno, el oro, efectivamente pareciera, por acá lo tengo en semana, en un momentico lo pongo ya en diario. El oro pareciera, en este doble techo, miren este doble techo tan importante que ya quiere empezar una corrección. La sobrecompra en H4 también lo está obligando a caer un poco. En H1 ya se empieza a ver esa caída que está siendo pequeña, bien, está digamos marcándose de manera muy lenta, pero finalmente puede ser una continuación hasta la zona de soporte. Sí puede seguir cayendo, pero buscar un corto en el oro es una operación en contra de la tendencia muy agresiva, porque a los ojos de cualquier trader, principiante o profesional, sabemos que el activo está muy, pero muy al sistema. Entonces, una operación bajista me parece muy peligrosa. No buscaría compras, porque sí, no las buscaría, eso sí es completamente cierto, no las buscaría, porque está ya demasiado extendido y para mi estilo operativo, la verdad, lo que yo quisiera encontrar para buscar una compra en oro es un patrón que venga a esta zona y, por ejemplo, acá me marque una vela martillo o me marque, por ejemplo, rebote en esta fuerte zona de soporte para buscarla. Pero en este momento, no me interesa, ¿listo? No me interesa la verdad el oro. Vámonos entonces a ver si de pronto la plata tiene algo interesante. La semana pasada, pues ya saben, el largo que le planteé que sigue en esa zona. Esto es una formación en P muy bonita. El único problema es que está tan lateral que uno no sabe si la vaya a desarrollar. Vamos a ver, el marco semanal se ve muy alcista, marco diario, pues me gusta mucho que es un mínimo mayor en plena etapa de desarrollo. Lo que me gustaría ver en plata, que quiero que ustedes entiendan para que yo pueda operar este activo, necesitaría que rompiera esta zona lateral, que salga de ese rectángulo, rompa esa zona y por encima de esa zona me dé un patrón de continuación alcista. Y ahí sí me atrevería pues a plantearle una operación alcista en ver si es que la plata igual que el oro son alcistas, pero la plata sí tiene un poco más, digamos, de percepción de que si rompe, a ver, le trazamos por acá una zona de resistencia de esa P, por encima, por encima del 15, 350 más o menos. podría ser muy bullish. ¿Listo? La plata. El petróleo en TICMIL está cerrado, no se puede operar, incluso hoy estaba tratando de modificar los gráficos y ya, ahora sí me dejo porque por la tarde estaba, bueno, está cerrado, ¿listo? Está cerrado porque después de la gran caída que presentó, que alcanzó a terminar en negativo y demás, pues nada, las cosas para nosotros los traders cambiaron bastante, claro, uno diría, uy, qué súper beta, bonita, pero no, no se puede operar el petróleo en estos momentos en TICMIL, no les recomiendo operar petróleo, si algún broker se los permite, no se los recomiendo operar, ¿listo? Los índices americanos, pues lo dijimos, son alcistas, efectivamente están siendo alcistas, un mínimo mayor en desarrollo, el problema es que ya está llegando a resistencia, en H4 ya se empieza a ver sobrecomprado y extendido y puede presentar una corrección, pero pues, lástima, porque es que incluso dieron patrón, bien, ayer decíamos que este podía ser un patrón, incluso esto por la volatilidad se hubiera podido negociar de esta forma y pues con esta cola se hubiera tocado el 3 a 1 y se hubiera cerrado por acá en 2 a 1, lastimosamente, pues, no dieron un patrón muy convincente anoche y pues a mí me gusta negociarlos en sucesión, ¿listo? pero se ven muy alcistas con una corrección que presenten nuevamente que vuelvan a perder esa sobrecompra, podríamos encontrar patrones de continuación al alza, ¿listo? Es una simple mover average, Jorge, es una media móvil simple de 200 observaciones, ¿vale? Para medir sobrecompra y sobreventa en los activos. El Standard & Poor's, el Dow Jones, pues que es un activo absolutamente similar, está presentando las mismas condiciones, considero lo mismo, necesitamos un patrón de corrección en precio o en tiempo, la mía es simple, Luis, es SMA, no SMA, sino SMA. Y el Nasdaq, pues es el más fuerte de los tres, ¿listo? Me parece que este activo sí está muy, muy potente al alza, pero la misma, lo mismo, lo mismo. ¿Qué pasó con Yen? Por acá me están diciendo que Yen terminó como una cola de piso, guau, me encanta esa vela que como terminó el Yen, me encanta. Tenemos ya doble doji, bueno, doble cola de piso, doble martillo, lo podría estar indicando en la finalización bajista en la sesión y el posible inicio y continuación de una cista, me gusta mucho el Yen, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ojalá, pues que tenga un desarrollo al cista interesante. Le tracé un poquito espacioso en la entrada y el stop loss pues para evitar temas de volatilidad y demás, pero me gusta el activo, vamos a ver entonces qué pasó. Ah, el australiano también marcó, pues digamos que en la final, vaya, es que esa P del australiano me parece que va a terminar cayendo, cayendo, pero bueno. Me habían pedido también por acá el DAX, el DAX 30, me parece que, y lo dijimos ayer, es muy exista, incluso esta mañana de un patrón, yo estuve muy tentado a negociarlo, esta formación en P, estaba increíble. Miren cómo iría esa formación en P se desarrolló en plena americana, en plena americana, uno llegó hasta el 2 a 1, ya está empezando a corregir, ya, ¿por qué no le busco más compras? Porque es muy sencillo, ya empezó a sobrecomprarse con respecto a su media móvil de 200, y en el marco diario está en una zona de resistencia, necesita corregir y romper esa zona para buscarle las compras con DAX, pero el DAX podría ser muy alcista. Hola Julio, el euro dijimos que era muy bullish, muy alcista, pero necesitamos un patrón al menos en 15 minutos para buscar una compra. ¿Listo? DAX 30, me parece alcista, pero ya necesita una corrección, está extendido en H4 y cuando los activos se extienden en H4, pues empieza a preocupar, pareciera que ya quiere finalizar ese movimiento alcista, dio ya un muy buen movimiento. De los pares menores como canadiense y yen, pues no hay nada, la verdad, no hay absolutamente nada para que ni siquiera los miramos, la verdad, no es necesario mirar este tipo de activos porque no están presentando absolutamente nada, están supremamente quietos. Si en algún momento del transcurso de la semana llego a haber alguna oportunidad en ellos, lo cual veo difícil, pues los mencionamos. Me han pedido el peso mexicano, vamos a ver entonces el peso mexicano, que yo también lo quiero ver porque se activó hace rato, que yo no negocio, pero solía negociarlo bastante, negociaba el futuro del peso mexicano. La sobrecompra en diario es excesiva, de tendencia madura en H4, cola, de hecho, marcando posible finalización e inicio de corrección. En contra tendencia, algo agresivo sería negociar este máximo menor, algo así, pero es muy agresivo y no sé qué tanto espacio tenga. Guarda el activo sigue siendo muy alcista, pero, vamos a ver esto bien, vamos a atrasar soporte, resistencia, si miramos en semanal, en semanal no tiene nada, marcando acá una zona, este doble techo, bien, espacio bajista de corrección, pues lo tiene todo, tiene muchísimo espacio, puede llegar a corregir bastante, vamos a ver si por ejemplo, si por ejemplo iniciara esa etapa de corrección, miren esta belleza, eso daría un 10 a 1, un 10 veces el riesgo a asumir, el problema es que pues sería un contra tendencia, pero, es que hace mucho tiempo no negocio el peso mexicano, la verdad, hace mucho, 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 por eso no, no me atrevo a plantearle la orden y también porque sería un contra tendencia, ¿no? El índice del dólar y Bitcoin no es vivir del trading, la verdad, no tiene, Big Mill no tiene ni Bitcoin, ni tampoco tiene el de XY. La media móvil te sirve las dos, simple o exponencial, lo que indica es si la tendencia es alcista o bajista, yo no la utilizo tanto para medir la tendencia, Wilman la utilizo más para medir movimientos de sobrecompra, para medir la tendencia simplemente, utilizo líneas de tendencia y pivots, ¿listo? Pero, sirve únicamente para lo que yo utilizo, simplemente la, la media móvil simple, ¿listo? La SMA, la exponencial para lo que yo hago no te serviría, ¿listo? ¿Pero las líneas cuáles, Jorge, las rosadas o las que trazo acá el Fibonacci? Bueno, entonces, démosle un repaso, el euro entonces, me parece alcista, parece alcista, pero necesitamos al menos un patrón en 15 minutos, hay que esperar, hay que esperar a que la sesión, ya la sesión empieza nuevamente con la lentitud, ¿listo? con la lentitud normal de la asiática, esos activos es mejor negociarlos antes de que empiece su sesión fuerte, que es la sesión europea, después de que empiece la sesión europea ya empezamos a buscar, pues, patrones de continuación, me parece que el euro sí está muy alcista, muy, muy, muy alcista, el australiano, miren, el australiano llegase a corregir, es decir, de verdad, los prometo que el australiano llega a corregir, viene, y me hace el pivo de acá, y le entro y le entro una compra fuerte, 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 porque esto sería un patrón, esto es lo que a mí me encanta en cuanto a la alineación del movimiento, en el marco, miren, en el marco semana, el weekly, el activo estaba haciendo un máximo menor que empezó a fallar con la ruptura al cista del 0.63,570, en esa ruptura, pues, el activo entonces está alcanzando una zona de resistencia que le está costando vulnerar y ojalá le cueste vulnerar, esa zona podría ser no retroceder hasta su zona de soporte, listo, y miren que estaría incluso en una intersección entre la línea de tendencia, listo, y la zona de soporte que es el nivel de 0.63,570. Si hace eso, tendríamos entonces lo que denominamos un throwback, escribirlo por acá, throwback, listo, el throwback es lo que nos confirma el cambio de tendencia con ruptura, pero sobre todo con la gran posibilidad de que el activo en ese primer HL tenga un desarrollo increíble, listo, esto sería tal vez mi patrón favorito de negociación en todo el mercado, listo, sí, es muy riesgoso Facundo, totalmente, esa venta la verdad es muy, muy, muy riesgoso, simplemente la hice como te comento por no dejar cerrado el día, espero, por eso ni siquiera la recomendé, porque riesgo tiene pasta, listo, si hiciera este patrón, esto, sí les diría negociémoslo, me iría a ciegas con ese patrón, listo, sin importar si en H1 me da patrón o no, simplemente con el hecho de que me haga eso, yo la verdad ya estaría muy, pero muy contento, en estos momentos se está dando una formación en P que podría servir, único problema es que está muy alejado de su media móvil de 200, está muy extendido, ya hay demasiados pivots en H4, lo mismo sobrecompra, y esa situación a mí no me agrada, listo, no utilizo mucho el buy limit, Luis, pero después después de la, después de lo que pase, después de lo que pase con, sí, se activó acá el yen, exactamente, muchas gracias Andrés por habermelo comentado, acá se activó el yen, después de esa vela martillo, empezó una vela, esperemos que tenga un buen desenlace la operación, que salga al cista, gracias por comentarme, ahí va, vamos a ver cómo termina la sesión, el oro también cayendo, bueno, entonces, estábamos en qué, vale, sí, en la buy limit, depende de lo que pase el miércoles con las tasas de interés, porque dependiendo cómo se mueva el mercado, recordemos también que el viernes es, el viernes es festivo en muchos lugares del mundo, y pues eso puede también dificultar un poco la operativa, entonces tenemos que aprovechar de aquí al jueves, bueno, hasta el viernes en la, no, mentiras, porque es que la europea ya es festivo, hasta el jueves en la asiática yo creo que va a haber muy buen momento. Eurolibra, claro que sí, César, vámonos entonces a ver, Eurolibra, Eurolibra, vamos a ver, el Eurolibra creo que lo vimos ayer, a mí siempre se me olvida este tipo de pares, que se me dice Eurolibra, acá está, vamos a ver, el Eurolibra entonces, en el marco diario entonces, a ver, un máximo menor con posible continuación, pero marquémosle la zona, rompió esta zona, listo, continuación hasta los mínimos, tiene muy poco espacio, pero si rompe, ya encontraría más, en H4 se ve bajista, en H1 está haciendo un patrón, yo creo que ese patrón que está formando, si se terminara de dar antes de la europea, uno podría negociarlo de esta forma, el único problema es que, mira que te da, ni siquiera me deja ver en una hora, déjame verlo en H4, en H4 nos marca, tampoco en diario, más o menos como dos veces la relación riesgo-beneficio, pero en el primer soporte no nos dan ni siquiera el uno a uno y eso es lo que me preocupa, sin embargo, si lo veo muy bajista, un activo muy bajista, en el marco semanal, pues ya empezó, en el diario está, es donde se nota la fuerza bajista, Miguel, las programó como buy stop, compra stop o venta stop, Norberto, listo, entonces ahí hicimos el análisis del australiano como lo solicitaste, ¿vale? Espero que te haya servido, esperemos que la semana tenga un buen desenlace y con buen desenlace me refiero a que haya movimiento en los activos, es que el problema de los activos es que han estado muy quietos, muy, muy quietos y lo que les digo, los activos en europea, súper bien, en americana, se devuelve todo, euro australiano, euro australiano, no haber diario, súper bajista, H4 sobre vendido extrema, ya cuando, mira, muy sencillo, cuando yo veo que un activo está tan alejado de su SMA 200 en H4, ya el activo pierde interés para vender, ¿listo? Si es cierto que rompió una fuerte zona de soporte, pero recordemos que es una zona, puede ser un breakout failure, ¿listo? Y ese breakout failure podría hacerlo rebotar un poco o incluso entrar en lateralidades, ¿listo? Me gustaría entrar en ventas en libre australiano, vamos a ver entonces en libre australiano, creo que ya lo habíamos visto, ya ni me acuerdo la verdad, libre australiano, en ventas, pues si me ve súper bajista en diario, pero tenemos ya un celo, movimiento extendido en velas, wow, no, mira lo mismo, Sebas, sobre ventas ya es demasiado, ¿qué pasa? Cuando tú buscas ventas en un activo que está ya cayendo tanto, puede ser el último en entrar, ¿listo? Ahora, si mostrar retrocesos como me lo estás comentando, sí sería bueno, es decir, pero es que el retroceso en H4 tendría que ser una cosa, un momento, por favor, un segundo, ponemos esto bien, el retroceso en el marco de cuatro horas tendría que perder la sobreventa y eso más o menos tendría que llegar hasta la media móvil de 200 y no sabemos cuánto dure eso, sin embargo, si perdiera la sobreventa, ahí sí podríamos entonces, cuando se acerca a su media móvil, buscar una operación a la baja porque realmente su tendencia es muy bajista. El único problema es que el marco diario que es nuestro marco referencial para nosotros los operadores entraría está está muy, pero muy extendido en velas. Como está extendido en velas, lo que yo necesitaría de igual forma es que formo ya hizo un primer LH, primer máximo menor, un alto más bajo que el anterior, necesitamos un segundo LH, segundo LH y en esa zona esperar que el desarrollo tuviera una muy buena continuación a la baja. Eso sí nos permitiría entonces entrar de una manera mucho más confiada en el activo y con muchas más probabilidades de que tenga un desarrollo favorable. ¿Listo? A mí me gustaría la verdad. Si hace ese máximo menor incluso yo estaría pendiente. No, no, no me gusta mucho operar del Libro Australiano. La verdad por los movimientos tan sucios, pero si hiciera un patrón un poco más agradable en el marco diario, sí que me interesaría entrar. Entonces voy a estar muy pendiente. ¿Listo? Muy, muy, muy pendiente. Yo creo que esta semana se pueden estar dando unos dos o tres activos. ¿Listo? Se pueden estar dando. A mí el DAX lo quiero perseguir. De embargo, me parece que necesita una corrección. Con una muy buena corrección se podría buscar una muy buena compra. Ojalá pues continúe con esta caída que está, con este retroceso que está teniendo en el marco de una hora que nos entraría vuelva a marcar digamos esa fuerza bajista únicamente en entraría para perseguir ya el movimiento con la tendencia alcista, que es lo que nosotros hacemos. Nos bajamos a los marcos intraídas para perseguir la fuerza alcista del mercado. Un activo que yo estoy esperando también mucho es el CATGEN. El CATGEN me parece que tiene mucha pinta alcista, pero es que esa pinta alcista se me borra cuando veo la lateralidad de los marcos intraídas como los H1. Lo que yo necesito para entrar a la alza en este activo es que rompa el 77.030 que le hemos comentado semana tras semana tras semana tras semana y por encima de esa zona con un patrón alcista volvería a ser entonces un muy buen activo para buscar compras. ¿Listo? Por encima de los máximos cuando rompa el 77.00 ¿Listo? El nivel de los 77. Por encima de ese nivel sería un activo nuevamente interesante. Por el momento no lo es. ¿Listo? Recordemos entonces también los fundamentales no solamente tendremos los de la Reserva Federal recordemos que también tendremos el jueves tasa de desempleo para Alemania listo a las 12.55 esto va a haber algo de volatilidad pero lo más importante es que a las 4 de la mañana nunca ah no perdón yo si iba a decir nunca me había tocado unas tasas de interés tan temprano tenemos decisión de tipos de interés a las 6.45 de la mañana ahora Colombia GMT-5 listo? Del Banco Central Europeo y esto pues claramente esto el pronóstico va a ser igual el 0% se van a mantener listo? Las tienen completamente en cero entonces esto va a seguir así esto no va a cambiar pero puede que encontremos algo de volatilidad entonces esperemos que los activos pues se desarrollen ojalá ojalá sería mucho mejor antes de estas dos noticias tanto FED como BSD ahora si por ejemplo después de la PEL el activo que estemos mirando cualquier activo que tenga que ver con traidor o cualquier divisa llegase a marcar un buen patrón ya sea de compra o de venta pues lo perseguimos dependiendo la volatilidad que tenga y si se acomoda a lo que estamos buscando en nuestra operativa adición de tipos de interés de la Reserva Federal probablemente lo mismo se vaya a mantener un punto 25 pues por el escenario de pandemia por el tipo de recuperación económica que necesita tener en estos momentos Estados Unidos se han dado cuenta que los índices aún no caen y puede que cierren este semestre de alza ya sabemos que nuestra visión pesimista nuestra visión de ventas nuestra etapa como diría dao de abdicación pues debería ser entonces para el segundo semestre pues debería Jorge el problema es que como es un dato ya descontado probablemente simplemente haya volatilidad intradía ¿listo? volatilidad claramente se supone que si las tasas se mantienen o es decir no suben esto afecta directamente a la moneda en el hecho de que se empieza a devaluar un poco el problema es que el Banco Central Europeo ya lleva con esta política monetaria ya lleva mucho tiempo no solamente la acogió como por ejemplo la Reserva Federal por el COVID sino que también la acogió ya para el tema de sus exportaciones dentro de la Unión Europea que tanto bien le hacen a la economía regional ¿listo? entonces mañana tendremos un cubrimiento vamos a ver también qué pasa con los activos y tendremos un cubrimiento de este tipo de noticias lo que es la edición de tipos de interés de la Reserva Federal a la ah bueno perdón mañana es martes sí mañana en la noche y el jueves perdón el miércoles a la una de la tarde los que quieran estar por GoToWebinar ese si no creo que lo vaya a dar por Facebook aún no sé les estaré contando pero bueno mañana les confirmo estaremos en vivo en la edición de tipos de interés de la Reserva Federal ¿listo? entonces para que estén muy atentos los espero mañana 7.30pm de la noche estaremos con una revisión de fundamentales y claramente repasando las hipótesis que habíamos generado viendo si algo se dio si por ejemplo el euro si el DAX si el australiano ¿qué pasó? si algún activo nos está dando alguna oportunidad de entrar en compra venta o si por el contrario la semana sigue permaneciendo lateral como lo hizo la semana les mando un gran saludo para todos es un placer tenerlos mañana te lo envío listo Julio por acá mismo te lo pego igual eso está en Facebook en Facebook lo encuentran acá en la página de TICMIT listo? entonces los espero listo? un gran abrazo para todos nos vemos mañana 7.30pm y mañana les paso también el link por acá ¿vale? que estén muy bien chao eso es lo que surgió en la búsqueda un gran abrazo o un gran abrazo Gracias.